Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el dueño de tu corazón Y ahí te va chiquilla, diferentes de la sierra, mi hija Tan solo por mirarte, se estremece en los cielos de mi alma Tan solo por amarte, daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno No, 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 no Gracias.